A mí se me diagnostica con TOC severo hace aproximadamente 4 años. Mucha gente pregunta ¿cuál es tu TOC? Como si hubiera una pluralidad de TOC. Cuando en realidad el TOC es un trastorno, es un trastorno complejo, con una sintomatología compleja, que es cierto que puede tener más presencia de obsesiones de contaminación o más presencia de obsesiones de superstición, e incluso hay otro grupo. Pero básicamente el TOC tiene una serie de trastornos. Lo que ha pasado es que se ha popularizado el término TOC para cuestiones que no son el trastorno en sí, sino que son aquellos pensamientos que todos compartimos y que pueden ser peculiares, como por ejemplo, cierro dos veces la puerta, ordeno la ropa de otra manera, afiljuado este derecho, me lavo un poco más las manos. En mí fue bastante claro, porque apareció como una batería de síntomas muy, muy, muy masivos en un momento dado, no teníamos idea qué era lo que me estaba pasando. Todos los días empezaban a aparecer pensamientos en mi cabeza, irracionales, que me generaban muchísima ansiedad y angustia, que yo me daba cuenta que eran ridículos e irracionales, pero no podía controlar el nivel de ansiedad y angustia que me provocaban. Por ejemplo, si salgo a la calle, alguien con alguna enfermedad letal va a escupirme del ojo. Una cosa totalmente irracional, que además yo sabía que era irracional. O del techo de arriba va a caer un químico que va a provocarme una contaminación y además yo después voy a contaminar a otra gente y a otros objetos. O la comida tiene algo malo superficiosamente y si la como, algo terrible va a pasar. Entonces yo me he retirado bocados de comida de la boca, he dejado de poder comer, porque en mi caso además se combinaban lo que se llaman instrucciones, que son los pensamientos obsesivos de los que hablábamos, se llaman instrucciones o pensamientos intrusivos. En mi caso se combinaban de contaminación, de superstición, de escrupulosidad, de duda, o que nadie me toque, nadie se me podía acercar, nadie podía tocar mis objetos ni a mí misma. Se terminaron los abrazos, se terminaron los besos, se terminó el contacto físico. No me podía sentar en sillas de ningún lugar relativamente público, salvo que las desinfectar y pusiera papeles encima, con lo cual mi vida se fue reduciendo a una cosa cada vez, más pequeña, hasta un punto en el que terminó, yo estoy viendo un libro que se llama Tocada, que va a ser editado en Argentina, y yo cuento siempre, por lo que más parte de ese libro estoy sentado en este lugar que te voy a contar, yo terminé sentada en el borde de la bañera, del baño de mi casa, no pudiendo tocar prácticamente nada de lo que había alrededor, con una tablet reduciendo mi vida a un solo baltón.